¿Qué onda chavos y chavas coleccionistas? Pues bienvenidos a un video más. Nos encontramos en Paramon, así es, en la ciudad de Paramon. Venimos al suami a ver si encontramos algunas juguetes. Y pues ya tenía rato que no veníamos a este suami, así que vamos a ver qué nos encontramos. Pues ya venimos tarde, son como las doce y media, doce cuarenta, tarde pero sin sueño. Así es, pues venimos a dar la vuelta con la familia, con mi esposa y mis dos muñequitas. Sabéis que vamos a entrar y como ven pues ya está saliendo mucha gente, que vamos y ahorita. Bueno, pues ya estamos en el suami, así que como pueden ver ya hay bastante gente y hay muchos puestos. Mucho más de los que había antes el día que venimos, así que vamos a empezar a buscar juguetes. Bueno, pues ya estamos en un puesto de juguetes, aquí como pueden ver ya está lo que es Dragon Ball. Tiene un poquito de todo aquí, botones también de anime, los famosos Funko. Aquí es Domsa, que hace cinco doleritos. Son botones pero también éxitos. ¿Qué precio tienen los de allá, Gb? ¿Estos? ¿No esos? Estos son doce, esos tres. ¿Ok? Son seis, son cinco. ¿Ok? ¿Me puede enseñar Champa, el moradito? Por favor. Vean nada más. Así es. Seis dolaritos, un bootleg, pero está, está bonito. ¿Está bonito? Sí. Así es. ¿Cómo ven? ¿No la llevamos o qué onda? Estas guys are fifty cents. Ay, no tenéis. ¿Seis dolares este, Gb? Sí. ¿Cuántos son los más? Ah, tres. Aquí tiene otras manitas más. ¿Five y cuatro? Sí, nada más. ¿Five y cuatro? Sí. ¿Los colores son cinco o cinco? ¿Los black ones? Sí. Ah, so los colores, los colores son cinco. Sí. ¿Y los colores son cinco? ¿Y los colores son cinco? ¿Y los colores son cinco? Sí. ¿No pueden faltar por estar enamorando los Funkos. Pero, ¿el color? Así es. ¿Lito? Sí. Bueno, pues, vamos a llevar esto. Bueno, pues, estamos aquí en otro puestito de queteras de juguetes. Y, bueno, pues, yo ando en busca de una tortuga ninja para comprar una colección que son del 2001. Uno, pero, pues, no, no la hemos encontrado. Vean, nada malo que encontramos. Unos old hot wheels. Micro hot wheels, serán. Aquí hay unas tortugas. Pero no es. De hecho, buscó a Miguel Ángel. Pero no. No es. ¿Vean? Vean esta chulada. Regarrando dos, ¿verdad? Bueno, pues, vamos buscando. Ahí, a ver si. Encontramos esa tortuguita. Bueno, nada más como que compré hace como quince días. Bueno, pues, creo que hay un poquito más juguetes. Nada que nos guste. Muy bueno. Es esto. Es el sentimiento del multiverso. Bueno, pues, yo creo que te vamos a llevarte estos dos carritos. Estos tres por un dolarito. Bueno, amigos, pues, estamos aquí en un puesto. Miren nada más. Nos encontramos. Iron Man. El Godest Street Fighters. Chun-Li. Y, vean, nada más esto. Y, bueno, pues, como pueden ver, también tiene mucho de Dragon Ball. De Naruto, de lado de app. Tiene mucho Funko. Tarjetas. Coleccionables. Y, bueno, pues, ¿qué creen? Pues, yo creo que nos vamos a llevar esas piecitas. Están de lujo. Vean nada más. Bueno, pues, como pueden ver, estamos en... Paramount. Así que, pueden venir aquí. En Paramount está este puestocito. Tiene piezas de lujo. Este, vean nada más. Estos son posters. De diferentes animes. ¿Qué pedo tienen los llaveritos, bebé? Tenemos a cuatro. ¿A cuatro dolaritos? ¿Cómo estamos? ¿Qué pedo? Un copos. Un copos. Un copos. Así es. Bueno, pues, vamos a pagar porque no creo que me las quieran dar gratis. Sígueme, me voy a llevar esas tres junto con esa para... Para que se vayan. Entonces. Match. Match. Estos trunks. Estos igual tengo bastantes de los chiquitos. Estos. Esto dice que cinco dólares, ¿verdad? ¿Y esos? A cuatro o tres por diez. Estos son a... A dos por cinco. Dos por cinco, ¿verdad? Este, ¿qué es lo que es? Ok. Bueno, pues, vamos a pagar. Bueno, chavos y chavos coleccionistas, pues, ya agarramos algunas cosillas. Así que, toca ir a comer algo. Ya es tarde, ya es la una de la tarde. Y bueno, pues, vamos a ver qué encontramos para comer. Así es, nos estamos viendo ahorita. Y, pues, como pueden ver, ya son exactamente la una cuarenta. Y ya encontramos algunas cosillas. Así que, vamos a seguirle aquí, dando la vuelta al sur. Bueno, aquí en este sur de Paramount, también tenemos aquí lo que es el escenario. Como pueden ver. Ahí se presenta la música en vivo, pero, por ahora, pues, por lo del cobre, pues, se ha cancelado todo eso. Así que, pues, ni modo. Así que, ni modo. Miren, allá está lo que es el local de comida, vamos, por allá. Así es, vean nada más. Aquí es donde se ponen los grupos para echar una bailada y amenizar el ambiente. Aquí están los comedores, que están cerrados, vean nada más lo que dice ese, ese banner. Ya llegaron las matonas micheladas. Pues, bueno, vamos a ver qué encontramos, porque ya es tarde hay que comer. Y hay que echarse una matona, a ver si hay todavía. Vámonos, aquí lo vamos a sentar. Tiene tiga. Aquí. ¿Qué onda, chavos y chavas coleccionistas? Pues, bienvenidos a un video más. Y, bueno, pues, como ya saben, nos fuimos a dar una vuelta al sur de Paramount. Y, bueno, pues, la verdad me agrabe mucho, porque, pues, no había muchos puestos de juguetes. Y había tres, cuatro. Y en uno de ellos no se pueden ni tocar los juguetes. Así que, pues, no nos dieron chance de grabar y ni siquiera de checarlos. Así que, pues, va a salir un video chiquito. Así que, acompáñenme a ver lo que compramos. ¿Qué onda, chavos y chavas coleccionistas? Pues, ya estamos en casa. Les voy a mostrar lo que agarramos en el Swami de Paramount el día de hoy. Y, pues, como pueden ver, ahí en un corte del video, pues, encontramos a Champa. Vean nada más. Está muy bonito. Es un bootleg, como pueden ver, pero, pues, me gustó. Está muy bien hechicito. Vean nada más. Qué bonito está. Bueno, y lo encontramos. Y, pues, nos lo trajimos para que siga creciendo la colección de Dragon Ball. Encontré un carrito. Vean, de Mickey Mouse de Disney, de Walt Disney Production. Hecho en Japón. Así es. No lo encontré el año, la verdad. Pero me gustó. Está hecho en Japón. Está muy bonito. De hecho, está pesado el carrito. Y vean nada más. Encontré este otro. Pero, como que esto fue pintado ya por un niño. Ya estaba jugado. Pero le digo que las llantitas son de goma. Vean nada más. Qué bonitos carros encontramos. Están bonitos. Me gustaron. Y encontré estos Kirris. Vean nada más qué bonitos están. Estos dos. El 11 y el 13 nos trajimos. Y, bueno, vean. Vean. Lo que los mueve son estos dos. Como de tipo. Son como de fierro estas llantitas que le pusieron. Pero sí corren bastante bien. Vean nada más. Vean nada más. Qué bonitos están estos. Y, bueno, pues. Ahora sí vamos a abrir lo que agarramos. Vean nada más. Encontramos esto. ¿Qué les parece? Voy a ver contra Campton Infinity. Bueno, pues vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo y. Vamos a ver qué. Bueno, pues. Ya lo sacamos de la caja. Y. Tarán. Es esto. Vean nada más. Lo que encontramos. En el Swammy. Encontramos. Aquí. A Iron Man. Qué bonitas figuras. Vean nada más. A Chun-Li. The Street Fighters. Y a la Capitán Marvel. Vean chavas y chavos. Coleccionistas. Qué bonitas figuras. Vean nada más. Qué bonitas están. Guau. Me gustaron. La verdad es que. Pasamos a ese puesto. Los vi. Luego pregunté por ellos. Y me gustaron. Había un corte del video. También los van a poder ver. Y estos vienen. Junto. Con. Esto. Ahí está. Así es. Vienen junto con esto. Pero. Pero. Porque siempre tenía que haber un pero. Esto lleva pilas. Así que. Ahorita voy a tratar de ponerlas. Porque no prende. No prende. La verdad. No prenden otras pilas. Y vean. Qué opinan. Ahí déjenme sus. Opiniones en sus. En los comentarios. En la parte de abajo. Por favor. Comenten. Suscríbanse a mi canal. Para seguir haciendo videos. Y pues. Ir mejorando. Nuestros videos. Así que. Eso es todo. Ah. Se me estaba olvidando. Vean. También agarré. Este carrito. Tiene el logo de Transformers. Y vean nada más. Guau. Está súper padre. Si se. Se transforma completamente. Vean nada más. ¿Qué hubo? Ahí está. Muy bonito también. Este carrito Transformer. Y bueno. Chavos. Pues. Si no se diga más. Nos vemos en un próximo video. Y. Coleccionen. Lo que más les guste. Hasta la próxima. Bye. Chavos. 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 Gracias por ver el video.